Sí, el gobierno está pagando una suma para el año, por supuesto, y naturalmente la suma aquí no está trabajando. En el año 2005 no está cobrando el gobierno, porque el gobierno está pagando para el pueblo en el año 2005. Pero ahora que no están, pues, mañana se ha conocido como el año pasado, no se va a cobrar el pueblo directamente. Pues ahora que no están, el subsidio aquí, pues lo cual no está a cobrar el gobierno, no se va a cobrar más. Claro, el gobierno tiene que cumplir con el pago en el marco de nuestro presupuesto, con nuestro distribuidor. Pero, lógicamente, no está, no está usando nuestra creatividad, bien con productos nuevos, servicios nuevos, para llenar el buraco aquí. Ahora, nuestra gente está pagando, pero me digo, pues, así, con mucha gente, la vida consciente, si la gente paga, la gente paga. Nosotros tenemos mucha gente también, que está reaccionando con la gente no paga, nos tiene que pagar por nuestro poder, y nos tiene que comprensión para nosotros. Y nos, no ha stop en el servicio tampoco. ¿Cuánto por ciento? Nos está, nos últimos relatos que el gobierno, ahá, está bajando un 10%, pero aquí está informacional, aquí va a bajar relativamente, pero ahora que no están, el surpasar grandemente, por motivo de nuestros competidores, nuestra preferencia de la cifra, que queda para nuestros miembros, que queda privada, aunque sí, de nosotros verslajamos con nuestra demanda para el gobierno, no tiene todos los detalles del año.